Hola, yo soy Enfoque Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Les cuento que pues estoy posteando un poco más tarde de lo habitual. Esto es debido a que hoy no me fue bien, realmente hoy no fue mi día. Estoy tratando pues de reunir ánimos. Esta es como ya la tercera o cuarta vez que intento grabar el video, pero no me sale. Ayer les había dicho que hoy les quería mostrar unas impresiones que había hecho. Que son estas dos. Es el mismo modelo, uno un poquito más grande que el otro en escala. Este lo pinté de cobre. Aunque no está todavía terminada la pintura, pero la idea es hacer lo que les había dicho con el otro. Colocarle pátina, que es como un efecto de envejecimiento. En este caso sería una pátina verde, porque el óxido del cobre es verdoso. Y eso le daría un efecto de envejecimiento. Este, que lo imprimí un poquito más despacio y un poco más grande. Sí me gustaría pintarlo para colocarle más detalles. Si ustedes lo ven del lado de perfil, se parece bastante, bastante al personaje de la serie que les digo. Y pues eso voy a pintarlo como pinté esta, con detallitos. Sobre todo porque quiero hacer colección de los personajes de esta serie y de las series derivadas. Son cinco series. Entonces siempre hay bastantes personajes para imprimir y colorear. Me parezco niño chiquito. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues está buscando la Raspberry, pero al parecer estuvieron organizándome por acá. Y está en alguna parte. No la tengo aquí a mano. Pero quiero recordarles que aquí abajo está la plataforma para el concurso de la Raspberry Pi 3. Para que se ganen una. Recuerden que en los videos cada 24 horas se puede entrar y se obtiene una oportunidad más de ganarse la Raspberry Pi. A ver, en cuanto a mi día, pues no fue algo bastante productivo, por decirlo así. Tuve el lío de red y no pude trabajar. Básicamente perdí el día. Pero pues estas cosas se dan, no todos los días pueden ser buenos, ni la mayoría de las cosas salir a pedir de boca siempre. Y estas son las cosas que de una u otra forma forman el carácter. No solo lo que me pasó a nivel laboral, sino las cosas que van pasando en la vida a medida que va pasando el tiempo. Bueno, no, creo que no es más. Yo me despido. Gracias por estar aquí y por seguirme apoyando. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.